Hacemos un repaso para calcular el perímetro, el área y el volumen de triángulos y de un prisma triangular. A ver chicos, empezamos por el perímetro. ¿El perímetro qué es? Viene a ser el resultado de sumar todos los lados de la figura, en este caso de un triángulo. Entonces, para hallar el perímetro tenemos que sumar, en este caso como son tres lados, sería lado 1 más lado 2 más lado 3. A ver, 6 será nuestro lado 1, colocamos 6, más 5, aquí sería nuestro lado 2, y el otro 5 que está acá sería nuestro lado 3. Entonces, sumaríamos 6 más 5 nos da 11, 11 más 5 nos da 16. Y como estamos trabajando con metros, entonces el perímetro sería 16 metros. Muy bien, pasamos ahora al área. ¿Cómo calculamos chicos, el área de un triángulo? A ver, recordemos que la fórmula es la siguiente. Vamos a multiplicar la base por la altura, y a ese resultado chicos, lo vamos a dividir entre 2. Muy bien. Entonces, haremos lo siguiente. En este triángulo, la base mide 6 metros, entonces colocamos 6. La altura mide 4 metros, entonces sería 4. Y todo esto chicos, lo vamos a dividir entre 2. Muy bien, multiplicamos entonces 6 por 4 nos da 24. Y 24 lo dividimos entre 2. 24 entre 2 nos da 12. Y como estamos trabajando con las unidades metros, entonces nos quedaría metros cuadrados. Muy bien, ya tenemos entonces el perímetro y el área. Ahora vamos a calcular el volumen. Para calcular el volumen, en este caso de un prisma triangular, la fórmula es la siguiente. Vamos a calcular el área de la base, y la vamos a multiplicar por la altura. Muy bien. Entonces, vamos a analizar nuestra figura. En este caso, mira, tú tienes que la base, tiene aquí 6, y su altura es 4. Y si te das cuenta, es el mismo triángulo que tenemos acá. Entonces, ya tenemos prácticamente el área de la base. 6 por 4, 24. 24 entre 2, que nos da 12. Entonces, sería 12. Y a ese resultado, chicos, lo vamos a multiplicar por la altura. En este caso, la altura es 7 metros. Muy bien. Entonces, vamos a multiplicar. 12 por 7 nos da 84. Y como estamos trabajando con las unidades metros, entonces nos quedaría m metros cúbicos. Ahí está. Muy bien. Y ahí lo tienes. Lo máximo, chicos.